El productor mexicano Memo Del Bosque anunció hace unas semanas que padece cáncer, lo cual estremeció al mundo del espectáculo, recordemos que Del Bosque es productor y director del canal de Teleit. Al parecer el famoso productor ya empezó un tratamiento para combatir la enfermedad, ya que en su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde se muestra su cabello más corto de lo normal. Además, acompaño dicho imagen con un mensaje en la que compartió lo siguiente Gracias Siempre por todos los mensajes de apoyo y oraciones que me han enviado familiares y amigos en esta experiencia de vida, comentó como una forma de agradecimiento a las personas que han estado ahí para el productor. Muestras de apoyo. Dios contigo, Él te dará y le dará a tu familia la fuerza para superar esta prueba de fe y esperanza, bendiciones. Te admiro desde siempre. Que mucha luz, amor y bendiciones sigan llegando a tu vida. Se te quiere mi Memo. Sigues siendo un líder y un ejemplo. Qué orgullo contar con tu amistad. Es una prueba más de vida que estás superando mi cariño y respeto para ti. Vika Andrade Tras dar a conocer la noticia de que el productor de televisión Memo del Bosque padece cáncer su esposa Baika Andrade dio la cara y declaró al respecto sobre el problema de salud que atraviesa. La ex conductora antes que nada aclaró que él es la primera y última vez que se hable del tema públicamente, en un mensaje enviado a por WhatsApp al programa de espectáculos Ventaneando, y que se encuentra dando todo el apoyo a Del Bosque. No me siento en condiciones para dar una entrevista, esta noticia es algo que apenas estamos asimilando, algo muy triste para nosotros como familia, lo único que te puedo decir es que Memo es un guerrero y siempre lo ha sido. Esta enfermedad que hoy tiene es para vida, no para muerte, una batalla que Dios está librando en su vida por medio de los médicos y cada persona que está cerca ayudándolo. Estamos más unidos que nunca, creyendo con toda la fe y el corazón, les agradecemos todas las oraciones y muestras de cariño finalizo Andrade en el textual que fue leído por la conductora Patty Cheipo y Vika Andrade reveló que ya no hablará a los medios de comunicación, sin embargo, ha hecho uso de las redes sociales como Instagram para mostrar que está haciendo lucha a la terrible enfermedad junto a su marido. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados.